Hola que tal amigas y amigos soy Mr. Andrew y les traigo un nuevo video para el canal desafortunadamente la muerte de otra celebridad el día de hoy el actor Billy Drago, villano intimidante de los intocables falleció en Los Ángeles, Estados Unidos a los 73 años de edad pues desafortunadamente por un derrame cerebral que había sufrido y que lo tenía internado en una clínica aunque su vida como actor incluye grandes papeles en series como Los Expedientes Secretos X y bueno con cintas que dirigió y protagonizó con el mismo Clint Eastwood se hizo más popular por interpretar al cruel y sanguinario mafioso Frank Nitti en Los Intocables en esta película dirigida por el cineasta Brian De Palma Drago encarnó al compinche de Al Capone quien era interpretado por Robert De Niro que se enfrentaba a cara con el agente federal Elliot Ness quien fue protagonizado por Kevin Costner su nombre verdadero era Billy Eugene Burroughs y bueno pues él nació en Kansas en 1945 de joven fue periodista y también trabajó para grandes emisoras como actor también estuvo con el especialista de cine de acción Chuck Norris y apareció en videoclips como You Rock My World del año 2001 en el que participaba Michael Jackson bueno pues todo esto entre otros bueno entonces esta es la noticia del día de hoy la muerte de este gran actor Billy Drago el villano de Los Intocables les invito a suscribirse activar la campana de notificaciones y seguirme en las redes sociales como Mr. Andreu muchas gracias espero que el video haya sido informativo soy Mr. Andreu hasta una próxima oportunidad know so you you so you you